Sin duda Benjamín es un gran candidato, es un orgullo para nuestro partido, para nuestro estado, para la región. Ha convocado maravillosamente a la región aquí en el municipio de Tizayuca, lo hizo en Pachuca. La gente reconocemos el trabajo de Benjamín, la integridad de Benjamín y deseamos y esperamos que gane. Estamos trabajando todos para ello y que con sus resultados beneficie enormemente a nuestro estado y a su distrito.